Para manifestar respecto de los hechos que lamentablemente hace algunas horas ocurrieron en el centro, en la explanada del Zócalo Municipal, primero recriminar la acción y el embate que ha acontecido ante una de nuestras empleadas municipales y que también lesionó a una persona más. Primero decir que como gobierno municipal recriminamos cualquier tipo de actos, sean o no, en contra de empleados municipales y además de esto el mencionar que hoy hemos vivido, Jujutla, una tragedia y esto por supuesto apresenta lo ocurrido porque creo importante que sea la Fiscalía quien pueda esclarecer los hechos. Ahorita estamos aquí en la propia Fiscalía junto con la familia de nuestra compañera Yuri, que así le decíamos de cariño, que lamentablemente ha perdido la vida con algunos impactos de bala, insisto, ahí en la explanada del Zócalo Municipal y que pues vamos a hacer ese acompañamiento de la familia, ya toque base pues físicamente en el lugar donde tuviera su última morada y además de esto con otra persona más que ha resultado lesionada, que estamos también dándole la atención y que pues pedimos que sea la Fiscalía quien nos diga exactamente el móvil de lo ocurrido, porque definitivamente los empleados municipales y su servidor como presidente municipal pues siempre procura el que tenga las mejores condiciones laborales y definitivamente pues este tipo de acontecimientos generan a veces miedo, generan incertidumbre, pero nosotros como gobierno municipal recriminamos contundentemente este tipo de acontecimientos y que insisto, será la Fiscalía quien determine cuál es el móvil de lo ocurrido y que en todo momento vamos a estar apoyando a la familia, porque creo que es lo menos que podemos hacer como gobierno municipal y que cada quien hagamos nuestro trabajo. Buenas noches.